Bueno y continuamos con otra nota, desde hace un año, más o menos un año, estos atletas corren una maratón todos los días y aún más sorprendente es que de esa forma atraviesan el continente de norte a sur, ya lo verán. Ellos no pertenecen a ninguna competencia de atletismo que se haya dado en el país, pero si se encuentran a estos dos atletas, sepa que ellos vienen corriendo desde Alaska al norte del continente y su meta final será Argentina. Y bueno, miles de personas visitan nuestro país de las más diversas formas. Algunos lo hacen por agua, algunos lo hacen en avión y algunos lo hacen como nuestros amigos que conocimos hoy, atraviesan el país corriendo. Viking, cuéntanos desde dónde vienen haciendo esta proeza. Bueno, somos un team de cuatro personas y venimos corriendo desde Alaska y vamos hasta Ushuaia, Argentina. Así que corremos todo el continente, esa es la idea. ¿Cuántos kilómetros son y cuál es la razón que los motiva a hacer este tremendo viaje? Los kilómetros son 25.000 kilómetros en total. Ahora estamos casi en la mitad, ahora en Costa Rica. Estamos en 11.500 kilómetros creo ya, así que a los 12.500 estamos en la mitad, así que ya casi estamos en la mitad. Y la idea era de hacer el viaje, hacer la aventura, pero muy lenta, así que así es como salió la idea de hacerlo corriendo. Encontramos a este grupo de cuatro viajeros estudiando la ruta en el Pacífico. Corredores y sus esposas que salieron hace un año de Europa, específicamente de Bélgica. Y celebraron el primer aniversario de su desafío en Tierras Ticas. Normalmente hacemos 42 kilómetros un día él, un día yo. Pero como hace tanto calor acá, nos dividimos el maratón en dos y corremos unos 25 kilómetros, así avanzamos un poco más rápido. Y terminamos antes de que pegue el calor muy fuerte al mediodía. Te puedo decir que la gente en el camino nos ha tratado muy bien, ven lo que hacen, el sacrificio que hacemos también para hacer esto. No es que estamos viajando como cualquier turista, pero sí, la gente nos trae comida, nos trae bebida, nos invita a quedarse en su casa. Así que nos han tratado muy bien, sí. Puedo decir, más que nada, en realidad en toda Centroamérica, la gente dice que es muy peligroso, pero a nosotros nos trataron muy bien y no nos pasó nada, gracias a Dios. Todo lo que recorran sumarán 290 maratones. Y esperan finalizar dentro de un año. Desde su página invitan a todos quienes conozcan su historia a contribuir con la buena causa que los impulsa a correr. La causa, lo que la hacemos, es una organización que se llama Tu Boca, que está ahí en el vehículo, que soporta a gente que está en silla de ruedas y se quedan paralíticos. Así que hacen campos deportivos para jóvenes. ¿En Europa? Sí, en Europa y en Estados Unidos también tienen conexiones con otra fundación, pero más que nada en Europa, sí. Estamos felices en Costa Rica y a ellos nos gusta la traversía. Hablan un poco español. Es una gran aventura para viajar desde Alaska hasta ahí y a ellos nos encantan mucho. Bueno, muchas gracias a Costa Rica acá que nos han tratado muy bien, nos encanta el país. Los que nos sorprendió mucho que hay tanto deporte acá que hacen y ahora falta una semana a cruzar Costa Rica y llegamos a Panamá. Así que vamos a ir. ¡Bravo!